He notado cómo ha influido mi formación como digitalizadora de patrimonio en cuanto a que es un perfil que ahora mismo no es muy conocido. Es un perfil que está por descubrir y por darse al mundo. Lo que buscan las empresas o lo que buscan al menos en mi experiencia es ese perfil que despunta, esta persona tiene algo que yo no conozco pero que no les causa miedo el desconocimiento sino que les atrae tener a alguien de quien poder aprender y decir es que un perfil así tan distinto no lo puedo dejar pasar, tiene que trabajar conmigo. Mi experiencia en la escuela-taller para mí fue desarrollo tanto personal como académico porque desde siempre supe que como documentalista quería orientar mis estudios a la era digital, a las nuevas tecnologías. Entonces aquí encontré un nido por descubrir como un pastel que nadie había tocado aún. Es cierto que cuando llego a las entrevistas a las empresas muchas veces me han comentado es un perfil distinto igual eres la primera persona que ha llegado con un perfil en el que dice digitalizador de patrimonio. La empresa en la empresa en la que estoy ahora, el puesto que ocupo ahora es en una empresa de tecnologías entonces lo que despuntó de mí fue ese perfil digitalizador. Yo recomendaría mi experiencia en la escuela-taller, de hecho lo he hecho este año a mis compañeros, a gente que he conocido porque no solo es valorar toda la experiencia, todo el conocimiento que te van a aportar aquí, es poder salir de aquí y decir que mi perfil despunta, es destacable, es algo nuevo. Lo que he notado, lo que he sentido en mi desarrollo laboral a la hora de encontrar empleo como el que tengo ahora es que mi perfil ha destacado al ser un perfil diferente, nuevo, como que no lo han descubierto aún. El poder demostrar lo que he aprendido, lo que les puedo enseñar yo a los demás y como esto es el futuro y como avanzamos hacia el futuro y como yo estoy preparada para abordar ese futuro. ¡Gracias!